La calle Alvarado La calle Alvarado La calle Alvarado Siempre Alvarado y Maya La avenida Maya en aquel tiempo Estaba después que se cerró Pero se debe nacer la San Martín La Maya de aquel tiempo Porque la Maya de hoy es la que en entonces era Chacauco Para que los amigos oyentes se ubiquen Sí, 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 era avenida Maya Y actualmente San Martín y Alvarado Y parte de la otra que viene a ser Güemes, ¿no? Claro, sí, para que se ubiquen donde está el señor de Mouras Claro, ahí estaba la escuela número 8 Ahí estuvo un señor que se llamó Juan Dibón También tenía su boliche, posadas Antes no se decía hotel ni... La posada para caballo y posada para personas Y la fonda, la posada y la fonda La fonda, sí señor, lo decían la fonda Bueno, ahí estuvo muchos años Dibón Hasta que lógicamente el tiempo fue venciéndolo Como a toda persona Y después lógicamente apareció Lucato ahí Que era de la firma sociedad Del Boni y Lucato Que estuvieron primeramente en la esquina Que después ocupó Borré Ahí estuvo Del Boni y Lucato Después se dividieron entre ellos, ¿no? Bueno, ahí ellos vinieron a eso, Lucato y Del Boni Y vinieron de la zona Mendoza No sé si queda algo ahora de ellos ya porque... El recuerdo, el recuerdo El recuerdo, el recuerdo de ellos Ya les digo, muy buena gente Este... Buen vino vendían Porque en ese tiempo el vino vendía más fuerte que ahora Y si eran mendocinos, que otra cosa... Claro No, el vino tenía una graduación del 16... El 16% de alcohol, qué sé yo, cómo era Pero había de todo ahí Cancha de bocha Lo más oscuro era, decían el quebracho Deme un cacho, decían Claro Este... Después estaba aquel famoso jarrito Ande de un litro y de medio Ahí entraba un paisano, dos paisanos Deme medio y un cacho de hambre Y era como una merienda que se daba Claro Pero hay mucha gente que a lo mejor no se acuerda O no sabe actualmente la juventud de ahora Siguiendo con los boliches No sé si más para adelante o voy para atrás Ah, no, usted estará, vaya donde quiera, monino Pero para atrás, muy bien, se aconsejaría Bueno, no, porque en Alvarado Y Dorrego Estaba Lorenzo Lorenzo, le decían el Colorado Claro, se le decía, hablamos el sábado anterior Pero no importa, sigan Sí, no, 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 estaba Lorenzo Actualmente está cerrada la esquina Había un almacén Steinberg estuvo ahí, ¿no? Steinberg estuvo... Sí, Steinberg también estuvo, lamentablemente Pero antes, Steinberg, estuvo un tal Valdrez ahí Y enfrente estaba... En Valdrez, ahí hubo un Montepío, hace, por el 30 No, 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 pero no era un Montepío Era como un boliche también Porque los Valdrez eran varios hermanos Y enfrente estaba el boliche de Luengo 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 Que quedaron familiares de Luengo Y Miguelito, Miguelito Vinda La madre de Miguelito Vinda es Luengo Claro, son de esa familia Claro Este... Y eran esos bolichones que cada cual tenía su clientela Eh, ya sé a quién tenía que salir, Miguelito, entonces ¿Eh? No, no, sigas bien Este... Así que quiere decir que voy para más adelante ahora Como quien va al fondo del Alvarado Estaba máximo esclavo Era máximo de nombre Era un tipo, un tipo máximo Porque muy bien atendía, había mucho respeto Porque no nos olvidemos que en el boliche Eso entraba cada uno Y... Había que tener la faja bien puesta No era cualquiera ser bolichero en ese tiempo Pero él, no sé si le pusieron máximo Era máximo En atención y en respeto Pero después... Máximo Clavo yo conozco un... Tengo un amigo que es chapista Que posiblemente sea familiar de él Claro El Clavo era todo de familia Era una sola familia Yo conocí a los primos Los abuelos Este... Claro que las cosas fueron cambiando Después Porque ahora últimamente Usted ha entrado un boliche ¿Qué hay? ¿Dónde está Villar? No, hay un tiragol Y no hay nada ahora, no Ahora tenemos... No Claro Ahora tenemos la PC Dice ahí Dice Vaya a jugar con los jueguitos a ver ¡Vaya a jugar con los jueguitos!